Finalizando el partido entre Liverpool y Brentford Pues esta es la Premier League Hoy se enfrenta a estos equipos Y el resultado por ahora está 2-0 A favor de Liverpool Quien está ganando a Brentford Pues aquí el próximo partido de Liverpool Se entra ante Manchester City Este sábado 25 Fue un partidazo que nos espera Pues aquí el resultado Como ya lo dije está 2-0 Pero aún falta un poco de partido Cualquier cosa puede pasar a los últimos fondos Porque Liverpool sigue aumentando Con Brentford Queda desplendible Aquí claramente el primer gol Llegaría nada menos A los 39 minutos Dentro de Salah Para Mohamed Salah Asistiría ganando 1-0 el partido Liverpool y sería el descanso Y en el segundo tiempo A los minutos 62 Anotaría el segundo El jugador también Mohamed Salah para Liverpool 2-0 Asistiría el partido por ahora 2-0 A favor de Liverpool Como ya lo dije Esta es la Premier League Cualquier cosa puede pasar a los últimos segundos Vamos a ver conmigo Las estadísticas del partido Que ya estamos superior Entonces vamos a ver si Liverpool Estaría superior O Brentford Estaría superior Ahí se va a ver Si Liverpool merecía ganar O Brentford merecía ganar Pero como ya siempre les dije No importa que este es superior Lo importante es Efectivate el fútbol Vale la efectividad Lo que vale en este juego Vamos a ver los estadísticas del partido Aquí estamos superior Todo eso A ver Aquí claramente se ve que estaba Re contra superior Liverpool Y se está dando buen agrado Una merecida victoria Y tenía posición 64% Y Brentford solamente tendría 36% Ok conmigo nos vemos en el próximo video Aquí en la tabla de posiciones Vamos a ver Libertura es 3-27 puntos Tercer puesto Brentford es 16 puntos Noveno Vale Conmigo nos vemos en el próximo video Pueden seguir Y así serás el primero Hasta la próxima